Música Importantes iniciativas fueron debatidas esta semana en las comisiones del Senado de la República. Veamos un resumen de los temas que abordaron los senadores en cada una de ellas. Es así como la Comisión de Ordenamiento Territorial definió el diferendo limítrofe que existía entre los departamentos de Cesar y La Guajira. El proyecto pasará a aprobación final en las penarias de Cámara y Senado, anunció la senadora ponente María Rosario Guerra del Centro Democrático. La Comisión Quinta se aprobó el primer debate del proyecto de ley que busca formalizar la propiedad de tierras rurales en Colombia. Según el senador ponente Jorge Eduardo Londoño de Alianza Verde, con esta iniciativa se busca solucionar un problema que está viviendo desde hace varios años a más de 2.5 millones de campesinos. En materia de educación, la Comisión Sexta aprobó en primer debate implementar escuelas de padres desde el preescolar para padres de familia, madres y niños y niñas que reciben procesos formativos y académicos en instituciones educativas públicas y privadas. La iniciativa es del senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa y Libres. Las juntas de acción comunal serán formalizadas con el fin de darle una mayor participación y aliviar las cargas económicas en los salones comunales, según anunció en ese proyecto liderado por la senadora Aidelizarazo del Partido Mira y el cual fue aprobado en la Comisión Séptima en su primer debate. En la Comisión Tercera, los legisladores le dieron un sí a la participación de entes territoriales en proyectos de generación de energía para proponer una participación en entidades territoriales, cuyo proyecto es liderado por el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.